Ya Ivo, oye me, Dios bendiga, no yo no he dicho nada, yo dije Dios bendiga las manos que cultivan esos cactus tan bonitos y como tan sanos. Las del general Luna Rodríguez, él es que la cultiva, él es que cultiva sus cactus. General respetuosamente, Dios bendiga sus manos, respetuosamente. El general sabe el truco, que siempre es con las manos que se logran esos grandes. El general Luna Rodríguez. Tú sabes que decías, a mano. Un cactus de atención. El general Luna Rodríguez, que él tiene una parte, no, dos paredes llenas de cactus. Dos, dos paredes llenas de cactus. Pero mira, yo no conozco a alguien que le gusta estar sembrado cactus. Pero déjame decirte una cosa. El papá de mis sobrinos, el mexicano, él es ginecólogo y es cultivador de orquídeas en México. Pero déjame darte un dato. Ay, me encanta. Nosotros estuvimos juntos en México por la graduación de uno de sus hijos, que es uno de los hijos de la doctora. Y él dijo que, o sea, estábamos en un almuerzo y dijo, bueno, yo voy a salir un poco más temprano porque me dijeron de un sitio donde yo puedo conseguir dos orquídeas que no tengo. Para llevárselas de Ciudad de México, que, ojo, ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México o México Ciudad, ya no es Distrito Federal. Y él se las iba a llevar de México Ciudad para Tabasco, Villahermosa, en avión. Sus tres, creo que llevo tres matas. Tú sabes que yo tuve un affair bastante hermoso con las orquídeas y tenía, antes de la separación aquella, yo tenía un balcón completo. Y, ay Dios mío, lo más doloroso es que cuando ellas se adaptan a un área en la casa, porque lo que vivimos es un apartamento, cuando se adaptan a esa área, si tú te tienes que mudar y tú cometes el error de desmontarlas de ahí y llevártelas, tú estás haciendo un daño a las orquídeas. Es mejor tú volver y hacer, a donde vayas a mudar, volver y encontrar el lugar exacto, idóneo, y comenzar de nuevo tu pequeño bosque. Mira, nosotros teníamos, yo tenía unas orquídeas que donde se daban eran en el lavadero. No. Para que lo sepas. Si yo las sacaba del área de lavado, en el apartamento, yo vivía en un primer piso en ese momento, si yo las sacaba del área de lavado, ellas no resistían. Entonces yo como que medio las lucía un tiempito, las ponía en el balcón y después las devolvía para su sitio. Pero yo tuve la oportunidad, tendría que preguntarle a Rocío, cómo se llamaba ese doctor, que no tenía nada que ver con orquídeas. Era un científico y ese señor tenía un laboratorio. Ese señor tenía incluso su propia especie. Wow, una híbrida. Él había creado su propia especie y él decía que nada hay en la naturaleza que se parezca a una mujer como se parece a una orquídea. Qué bello. De hecho, dice, fíjate bien, si la miras, es la vulva de una mujer. También es verdad. Fíjate bien. Sí, 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 la flor. Y decía, ella es caprichosa como son las mujeres, donde tú la colocas, ahí se le da. No importa lo que le hagas, ella se va a dar donde tú la colocas. O sea, donde le guste. Donde le guste. Donde le guste. Mira, yo tuve una que me regaló Lala Espejo, la hermana de Nicole, y duró, yo trabajando mi orquídea, dos años para florecer. Ella me la llevó con una flor azul, obviamente era una flor pintada, y cuando floreció, recuerdo cómo ahora fue en el lugar donde yo vivía, que se enamoró de ese espacio, floreció con las, pero más grandes las flores. Pero una cosa a los dos años floreció. O sea, te estoy diciendo que yo duré, yo tenía que tener como 70 tipos de orquídeas. A mí me floreció, a mí me llegaron a florecer catleyas. Digo, a mí no, a Marcia, a mí. Pero también, te voy a decir una cosa, una de las historias de amor más hermosas que yo conozco, es la historia de este gringo, amigo de mi familia gringa, que él tenía, su esposa murió, y él se quedó con las orquídeas de su esposa. Treinta años después, seguía con sus orquídeas. ¡Qué bello! Sí, 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 porque ella va teniendo hijitos. Treinta, treinta años después. Bueno. ¡Qué linda! ¡Vamos! Bueno, vamos al mambo. ¡Vamos! ¡Al breque, breque, al bariquistén! Ok, ok, hago la siguiente observación. Hace un año picoso. Hago la siguiente observación. Esto no tiene intención de otra cosa que no sea el recuento anual que hacemos cada año en Solo para Mujeres. Y esto no se planificó esta semana. Esto viene convocado desde la semana anterior, para que nadie asuma que es una respuesta a nadie ni nada. Dicho esto, comencemos con la evaluación. Es correcto. Adelante, Ivonne y Juan Esteban. Ay, a ver, ¿qué pasó al principio de año? Bueno, mira, yo tengo, vamos a decir, yo tengo, por ejemplo, te lo mandé también. ¿Por qué sí? Por meses. Por meses, exacto. Y ustedes se van a quedar sorprendidas, y nuestros oyentes y oyentas se van a quedar sorprendidos también, porque hay muchas cosas que pasaron este año que cualquiera piensa que fue hace años y no fue este año. Exactamente. Mire, empezamos en enero. En enero, Bad Bunny, el famoso escándalo con la joven en Casa de Campo, donde le lanzó el celular, eso fue en el mes de enero. ¿En enero? En enero de 2023. Señora, pero este año se ha rendido. Es que se siente. En enero de 2023 fue ese evento donde Bad Bunny lanza el celular. El celular a la chica. Ay, Dios mío, porque se lo apoye. Sí, también, también, en enero. Gabi de Sangles. Que dio las declaraciones ya con respecto a su vida, de su divorcio. Claro, del por qué de su divorcio y todo eso que pasó. Señora, que eso fue. Ok, ok, ok. Entonces, en enero fue el bizarrap de Shakira. ¿En enero? ¡Ay, en enero! Así se fue el año. ¿En enero? ¡Fue en enero! ¡Fue en enero! ¡Fue en enero! ¡Fue en enero! Eso es para que te mortifique, mastica y traga, traga y mastica. Todo el año, y luego sentimos como que fue ayer. ¡Fue en enero! ¡Fue en enero! Como que fue ayer. Señores, que hay que reconocer la influencia de los dominicanos en esa canción, porque eso es una frase de la materia. De la... No, de la materia de la materia. De la insuperable. 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 Oye, en enero, Ivonne, fue... El lío, señores, atención, de Fogón y Yailin. Yailin embarazada cuando le dio a Fogón en el salón aquel. Ajá. Ella y la hermana. Señores, todo esto es enero. Es que enero predijo. Pero Yailin es como un calendario de adviento. Todos los meses tiene un regalo. Todos los meses tiene un regalo. Yailin es el calendario de adviento. Todos los meses tiene un regalo. El calendario de adviento. Yo recibí uno. El año pasado ni lo amé. Yailin calendario. Dime. ¿El mes de enero? ¿El mes de enero? ¿El mes de enero regaló extensiones? Pero anótenlo ahí. Tú sabes que ella se desconecta. Pero cuando ella conecta, mi amor, ella sincroniza. Es tira piedra. Es exquisito. Pero agárrenlo ahí. Pero no es verdad. Agárrenlo de Fogón y Yailin. Bueno. Se quedan con eso ahí. Como uno le dice cuando está haciendo ensayos de teatro. Agarra la emoción. Agarra la emoción. Quédate con ella ahí. Con Yailin y Fogón. Ajá. Ustedes van a entender el porqué. Y Mamikín también. Van a entender el porqué. Y Mamikín. Van a entender el porqué le digo que se agarren con esa emoción ahí. Dios mío. Porque eso es lo más destacado de enero. Nos pasamos a febrero. Que ahí empiezan los líos. Bueno. Cuando Brea Frank es tomado como imagen de una marca. Y le atacan por decirle haitiano. Por haitiano. Y entienden que el dread. ¿Es que se llama? Los dreads. Las tres. No. Es lo que tenía. Un pañuelo. Como un pañuelo. Era un turban. Era un pañuelo. Era un pañuelo. Que si era que estaba vestido así como que de papalemba. De candelo. De candelo. Ese color es de candelo. Como que nosotros no tenemos cultura co-cola atrás de la oreja. Eso fue un desorden. Ya lo sé. Pero eso no co-cola. Eso es haitiano. Exacto. No, no, no. Lo que es haitiano es ese sincretismo. Es haitiano pero también es cubano. Es cubano. También es cubano. Es caribeño. Es caribeño. Es caribeño. Es caribeño. Es caribeño. Ahora si lo que querían era que habláramos del comercial lo hicimos. No, de una forma. Duró un tiempo. Realmente duró un tiempo eso en la palestra. Pero hubo muchos ataques xenófobos y racistas hacia Brea Frank. Porque no queremos reconocer que somos negros. La gente que le pesa eso es igual y yo no entiendo. Tú sabes, hubo personas incluso hasta personas ante cierta incidencia en los medios de comunicación que decían, él no es la representación del dominicano. Claro que sí. Pero claro. No, 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 no. El personaje. Yo estoy totalmente de acuerdo. Él no es la representación del dominicano. Porque la representación del dominicano es una rubia con los ojos azules. Es una mulata de cadera ancha. Es un moreno de piel de pelo crezco. Es un moreno con los ojos claros. O sea, nosotros somos una real mezcla. De de todo. Es una mezcla de todo. Entonces, él no es la representación del dominicano. Es verdad. Porque nosotros tenemos de cualquier tipo. Váyase para Moca y busquen Moca. Váyase para Baní y busquen lo que hay en Baní. Desde el punto de vista del turismo, la gente entiende que el dominicano es así de moreno, pelo rizo, crezco. Y sin embargo, el comercial completo sí retrató la representación del dominicano porque hubo otras personas dentro del comercial que pertenecían a la gama completa del dominicano. A la gama que nosotros somos, señores. Sobre todo. Entonces. En febrero. En febrero. También. Me agarran la emoción de Yailín y... Calentario de advento menos. De Yailín y Fogón. Exacto. Abrimos febrero y Yailín está ahí presente con el divorcio de Anuel. Se siente. Yailín está presente. Y el divorcio en febrero fue. En febrero. En febrero. La separación. Anuel. La separación. Separación. En un video recargado que él tenía, él confiesa que está separado de la madre de su hija. Ya Yailín estaba parida. Exacto. Que estaban escondiendo el parto de Yailín. Sin embargo, él en el video confirma de que la niña nació y también confirma de que está separado de ella. En febrero. En febrero. ¡Mestos! A mediados de febrero fue ese evento. En febrero, que hay que mencionar un internacional, fue el regreso a los escenarios de Rihanna en el Super Bowl. ¡Claro! Con todo y barriga. Con todo y barriga. Y el destape de la panza. Y el destape de la panza. Que a mucha gente le encantó el performance. A mí... No me mató. No me mató. Circo del Sol, la nuba, Circo del Sol, encarame en una tela roja. Y vos, en febrero fue... En febrero cerramos con Alexandra MVP y Dalisa Alegría en tremendo lío por una entrevista en Alofoque. En este caso, Alexandra dio una entrevista a Santiago Matías en Alofoque. Su compadre. Donde ella incluso determinó, dijo, que él le pregunta como, ¿tú te atreverías a acercarte por el bien de tu hija y demás? Dice, si hubiese sido con cualquiera, hasta con 20 mujeres más, yo hago el acercamiento, pero con ella no. Y le dio unos rampli más a Dalisa, que Dalisa incluso hizo un video en sus redes sociales respondiéndole de forma contundente. Dalisa que no responde. Exactamente. Dalisa que no responde. No, Dalisa no responde. No, Dalisa no responde. Para nada. Ese fue la gota que le damos el vaso y Dalisa respondió. Claro. Eso fue finalizando febrero. Ustedes saben que Dalisa fue alumna mía. Ah, verdad. Claro. Dalisa fue alumna mía del grupo de Amelia Vega. Del grupo de Amelia. Del grupo de Amelia Vega en la República Dominicana. Yo las entregué. Pero bien, por razón. Dalisa viene de ahí. Pasamos a marzo. Es fina. En marzo, recordemos esa entrada de ese año muy emocionante de la materialista a la Casa de los Famosos, pero en marzo pasó algo muy, muy, muy fuerte con la materialista, que fue, que ella haciendo un comentario, pensando ella como cualquier dominicano, de forma sana, sobre la hija de Nati, Natachi y Rafi Pina, sobre Isabel, ella le dijo cacona a la niña. Es como tú lo dices. Ella dijo cacona. Ah, pero que fue así que le dijo. Ella dijo cacona. Ella dijo, no, es que yo siento que la cabeza está más grande que el cuerpo. Ella es como cacona. Ella es como cacona. Y habló de que no, porque le pusieron vida a Isabel. Si le hubiesen puesto living, y le dice a una de las actrices, y dice, viviendo. Viviendo. Exacto. Dice como viviendo. Libby, ¿en serio? Entonces, la materialista estuvo en la palestra todo el mes de marzo por ese comentario. Le dieron de coco y piña. Sí, le dieron de coco y piña. Pero es que no es para menos. Es que nosotros, claro, siempre lo hemos dicho, o sea, con los hijos de nadie te metan. No, con los hijos no. Cada tiempo, porque vamos a estar claros, no vamos a ser hipócritas. Todo el mundo tiene una opinión del hijo de alguien, hasta de tu propio hijo, tu sobrino, lo que tú quieras. Pero resérvatela. Claro. Cuando no es tu hijo, resérvatela. Claro. ¿Por qué? Porque, obviamente, para cada padre, su niño es mal lindo, su niño es mal... Y realmente también se ve muy desagradable. No, 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 no. A veces se ve muy desagradable. Sí, pero no solamente eso. Claro. Tú no sabes qué puede estar ocurriendo con una criatura. Y lo que pasa con el hijo de Parísil. Si tuviese alguna condición, tú no sabes qué están atravesando esos padres. Exactamente. ¿Qué están atravesando esos padres? Tú no lo sabes. Pero como quiera... Entonces, yo creo que una constante hasta marzo ha sido la falta de empatía y la falta de respeto. Hasta marzo. Bueno, mi amor, y eso, que ahora hay que falta lo lindo. Falta de empatía y falta de respeto. Sí, 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 una falta de empatía fatal. Vamos por tres meses. En marzo también hubo un soberano desastre, literal, un soberano, con los peores premios soberanos en el 2023 por ciertas cositas. Ahí fue donde estuvo nuestro querido Julio Zavala. No, no. Querido tú. Por eso, ahí voy. Me es querido. Recuerden que le estoy diciendo de una manera irónica, ¿verdad? Le estoy diciendo como... Ok. Ok. Nuestro querido, entre comillas, Julio Zavala. Ese fue el retorno de Julio Zavala. ¿Qué? Retorno y muerte. Fue como una especie del retorno de Diana Salazar. ¿Usted nunca... Ah, sí, es verdad. El retorno de Diana Salazar. Yo creo que eso fue como una momia. Lo de él es como que fue el retorno efímero. Una momia. Una momia. Pero acuérdense que... Peor. Julio vino con la intención de recuperar su espacio para hacer un espectáculo que sería en junio, creo que era. Sería. Que no fuera. Sería, exacto. Yo creo que era más para atrás. Yo creo que era más... Para diciembre. Julio Augusto, por ahí. No, yo creo que era como para junio, Julio. Y no se dio. Que lo agarren ahí. Agarren esa emoción ahí también porque Julio, después de eso, dio una entrevista justificando y demás. Y hasta el final de casi este año, le dio una entrevista a Molusco donde nos echó una cubeta de basura al grupo del Mañanero porque fuimos los primeros en hacer la crítica que él dice que fue destructiva, que no fue nada constructiva. Yo creo que de todo lo que él dijo y los chistes que tuvo y todo lo que yo me enteré por parte técnica, él merecía que yo fuera hasta más contundente en la crítica. Porque fue una persona que no ensayaba, no quería ensayar con las presentadoras. Llegó 15 minutos antes a ensayar una canción que él la tenía montada y que hizo un playback mal hecho. O sea, sí, me emociona y le quiero decir dos o tres. Déjame decirle una cosa. Miren, yo tuve la oportunidad de trabajar con Don Freddy Veras en un espectáculo que se llamó Divas y Divos. Cuando nosotros estábamos, creo que éramos, creo que éramos, con Milagros, Tania y yo. Y Don Freddy Veras, cuando Don Freddy era convocado, ah, no, pero eran toda esa gente. Sí. Déjame ver, mira a ver quién era el nombre. Cuando Don Freddy fue convocado, o sea, era el primero en llegar, sometido a la dirección del director, con una disciplina, con una, ok. Milagros, hermano. Éramos Milagros. Tania Valle, Soy la Luna. Ajá. Roger Sayas, Fran Seara, Máximo Martínez, Héctor Aníbal y José Guillermo. Pero fue un súper espectáculo que hicimos en el teatro La Fiesta. Y estaba Don Freddy. Y cuando, o sea, la, la, a qué hora es que hay que ensayar. Y el ensayo como el más novato de todo ese equipo. Eso es lo correcto. Como el más novato de todo el equipo. Eso es un artista. Eso es lo correcto. Y dejó ese legado, ese ejemplo también para ustedes, que si eran disciplinados, se pusieron todavía más disciplinados y aprendieron de él. Para que lo sepa. En esta generación, para mí, para Ivón Peralta, para mí sería Manolo Zuna ese ejemplo. Sí, Manolo Zuna es muy disciplinado. Manolo es la súper disciplina. Manolo cuando llega a los ensayos de algo, estuvimos trabajando, bueno, a finales del año pasado, en una serie que era él que la dirigía, su primera serie, hubo varios capítulos. Manolo era el primero en llegar, sabía lo que tenía que decirte, dirigió, que era su primera vez haciéndolo, totalmente bajo su control y lo hizo genial. O sea, incluso nosotros decíamos, qué bueno trabajar con una persona que sabe lo que quiere y que se lo sabe pedir al actor o a la actriz. Entonces dice, eso no pasó con Julián, eso no pasó con Julián. No, pero lo más mínimo. No tuvo humildad. Fue un gran divo y uno de nuestros más grandes divos es Don Freddy Veras. Don Freddy Veras, al igual que una de las grandes divas. Cecilia García. Y Cecilia García, igual que Charitín, llegan a trabajar, llegan a ensayar. O sea, tú sabes que a mí me dolió mucho eso y hago la mención, porque nosotros los que somos formados de arte, que respetamos el arte, sabemos lo que conlleva un escenario. Sabemos lo que conlleva estar primero encima de las tablas y luego también lo que invierte la gente para ir a disfrutar de un buen espectáculo. Yo soy de las personas que hay Taibón con el espectáculo de humor mañana, yo estaba a las cuatro de la tarde haciendo ejercicio en el escenario completo y caminándolo. Porque eso se respeta. Ahí es que se diferencia cuando una persona tiene escuela, no necesariamente académica, no necesariamente academia, sino escuela. Señor, pero el señor estaba ensayando a las siete y media de la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguimos. Algo que salpicó a la farándula, porque ya no es tan farandulera, pero un comentario, un pequeño reel de esos contenidos que hace a través de sus redes sociales se viralizó de tal forma que fue noticia para todos los medios. Fue el reel aquel donde Tania Váez dice que una pareja debe de estar más o menos en ciertos escalafones a tu nivel, porque si no, entonces tú caes en el síndrome del rescatador, que sales a buscarlo. Eso le dio vuelta a la farándula entera. Y le dieron a la pobre. Y le dieron a Tania hasta con el cubo del agua. Personas que sí entendieron, personas que no entendieron, personas que tienen opiniones discrepantes a eso, comenzaron el dime y direte. Incluso fue tema hasta para Josel Hernández en el mismo golpe. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahora. Que no estuvo de acuerdo. Es mentira. Gracias. Quizás se escuche feo, quizás la gente piensa que uno lo está diciendo de una manera elitista o no sé, sin embargo, no, tienes razón. Es que, no, 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 es que por ejemplo, es que por ejemplo. No todo debe ser absoluto. Gracias. No, 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 pero vámonos a una parte, por ejemplo, en ambición, en proyecto, en proyecto de vida, nosotros debemos tener estándares similares. ¿Quién camina la par contigo? Sí, estoy en la parte de lo que dice Amar, que no todo es absoluto, porque por ejemplo, el que fue un ejemplo también que citó Josel, Josel le dice, mi esposa y yo iniciamos, yo primero ella estaba por encima a nivel económico, después entonces yo por encima y se convirtió en una amalgama y los dos han seguido hacia adelante. Pero es que no era a nivel económico, ella no hablaba a nivel económico. Entonces, lo que procedo a explicar con esto, ella habló de tres escalafones, ella decía que esté a tu nivel emocionalmente, que esté a tu nivel profesionalmente y que esté a tu nivel económicamente. Exacto. Ella decía que esos tres estén completos. O sea, no es, yo entendí, no es que si te falta, por ejemplo, el nivel económico, tú lo abandones por eso, pero si tienes, por ejemplo, el nivel emocional y el nivel profesional, si es una persona que puede avanzar, porque ¿qué sucede? No necesariamente que estemos los dos al mismo nivel profesional, yo pongo un ejemplo muy claro, hay profesiones que requieren de más experiencia en el área para en algún momento poder cobrar tanto dinero como otras. Pero ahora, ¿es falso que se recuestan uno u otro? No es falso. No es falso. No es falso que sea uno u otro. Y puede pasar que en un momento las parejas, eso te iba a decir que puede pasar en un momento que uno de los dos empiece a avanzar más o que quizá uno de los dos se quede sin empleo por un tiempo, pero que tú te das cuenta que quiere, pero tú te das cuenta que sí que se está esforzando por volver a su nivel. Nosotros vamos para allá, vamos, pero tenemos un objetivo, tenemos un objetivo, pero es que la ambición forma parte de lo económico, es que la ambición forma parte de lo económico porque si yo estoy en esa silla, mi ambición es, además de esa silla, tenerla de al lado y no tiene nada de malo que yo quiera tener la silla de al lado. Pero si tal vez no me interesa moverme de silla y yo quisiera hacer otra cosa. Entonces, sí, pero si mi ambición es moverme de silla y tu ambición es no moverte de silla, entonces no somos nosotros. Y tú me disculpas, pero yo tengo un momento de mi vida que el que no camina a la par tampoco que no me retrase. Lo siento, lo siento. Señores, y eso está, eso está. Yo tengo una amiga, Berlusca, siempre la menciono, te quiero mami. Ay, qué lindo. Ella me dice, Juan Esteban, la pareja tiene que ser como la amalgama. Son dos sustancias que se mezclan y forman un sólido. Exacto. Y forman un sólido. Es verdad, tienes razón. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, ella me ponía el ejemplo, tú eres una persona expuesta, tu pareja no es una persona expuesta, pero si ustedes crean esa amalgama sólida, a ustedes no les va a pasar nada. O sea, lo que quiero decir con esto es que tú tienes que tratar que los, por lo menos el nivel emocional y profesional tiene que ir a la par. Señores, es que nosotros tenemos un tema con la parte económica. La parte económica y la parte sexual son fundamentales en una relación de pareja, señores. Mencionaste mi parte favorita. La parte económica y la parte sexual son fundamentales en la relación de pareja. Yo lo he dicho muchísimas veces, o sea, cuando nosotros tenemos, o sea, hay un espacio donde tú tienes que tener conversaciones que no son cómodas con una pareja. El tema de los hijos, el tema de las vacaciones, el tema de las finanzas, el tema de la crianza, el tema de los proyectos y las ambiciones y el tema sexual. Siéntese y discúntalo. Pero tú tienes que, eso es algo muy curioso. Ajá, pero el camino... Aquí es más fácil hablar de infidelidad que de dinero. Bien, pero entonces, entonces, me estás dando la razón. Esos son temas que no se hablan, porque si yo me siento con mi pareja a hablar de dinero, yo soy una interesada. Ajá. Sí, 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 sí. Eso sí es verdad. O que tú dices, cuando tú te sientas, por ejemplo, una de las cosas que yo admiro de mi pareja es el aspecto de sentarse y decir, mira, no vamos a hacer muchos gastos este mes, porque viene enero y vamos a hacer enero esto, esto y esto, y tú te piensas ir con tus hijos a Disney en verano, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O sea, cuando una persona, a pesar de que no esté a mi mismo nivel económico, piensa en eso, es una persona que tiene... Ah, pero entonces está caminando a la pata. Pero también pasa otra cosa, que en cuestión de pareja, el tema que no me dejan desarrollar nunca en el mañanero, gracias. Ah, no, ni te dejarán. Gracias, nagüero, a tu orden. Nagüero, gracias. En tema de pareja, o sea, vamos a averiguar cuáles son las habilidades de uno y las fortalezas del otro. Exacto. O sea, si tus fortalezas están en la parte administrativa, confía en esa pareja para que tú le entregues el manejo administrativo de las finanzas de la pareja. Exacto. La parte ejecutiva, la parte de todo lo que tiene que ver con el hacer, a mí se me da mejor. Bueno, pues, asúmelo tú y hazlo tú porque se te da mejor. Eso no significa que yo no intervenga o que tú no me solicites ayuda cuando en un momento determinado tú sientas que no puedes con eso. Mira, tengo que llevar la ropa a la lavandería. ¿Podrías llevarme la ropa a la lavandería? Exacto. Porque yo lo que he hecho es descansar. Lo que tú hiciste fue descansar la llevada de la ropa a la lavandería porque yo tengo más tiempo libre, porque tengo una buena relación con alguien en la lavandería y yo podría decirte, hoy no puedo llevar la ropa a la lavandería. ¿Tú lo puedes hacer? Exacto. Ya. Pero eso es equipo. Eso es equipo. Hay que hacer equipo. Mira, nos vamos a abril. Abril inicia. Señora, matamos en abril. Ahora vamos a abril. Pasamos de marzo a abril. Abril, ya a mediados de año como que vamos a tener que irlo salteando. Pero, por ejemplo, ahora en abril, en abril de este año, se viste de negro por el asesinato de parte de su expareja, de la joven comunicadora que participaba en el show de Carlos Urán, de Chantal Jiménez. Ay, sí. ¿Eso fue en abril? Eso fue en abril. Fue en abril. Fue ahí iniciando la primavera que pasó esto. Y recordamos lo penoso que fue, los videos de los familiares, un feminicidio que afecta o que estuvo en el lindero de lo que tiene que ver con la comunicación en la República Dominicana porque era una joven que estaba ya desarrollándose en los medios, iniciando y ya hubo una proyección realmente. Claro. ¡Wow! Bueno, y ahí mismo entonces arrancaron los problemas y los líos que nos gustan. Y esa emoción, la descubriste, esa que viene ahora, la agarran también. ¿Qué? ¿Agarra ahí? Sí, sí. Sí, porque la agarramos. Hubo algunos personajes que se quedaron como ahí. No sé de eso, lo de Chantal, Chantal, se llamaba la joven. Sí, Chantal. Sí, Chantal, la joven. Eso fue en abril. En abril. Y lo de Chantal fue en abril. Señores, y los comentarios despiadados. Bueno, mi amor. Y los comentarios despiadados. Pobre muchacha. Contra esa muchacha. Tú sabes que yo... Que pasa siempre, y perdón, porque por ejemplo con lo que pasó ahora también. Se nos olvida que donde uno compra, venden. Y en algún momento te puede llegar en oferta. Tú sabes que en ese momento, yo recuerdo como ahora que mi comentario en acento fue que debemos de como pueblo, como República Dominicana, dejar de asesinar dos veces a las mujeres. Eso no va a parar. Lamentablemente, esto se alimenta, perdón, por las redes. Porque las redes, las personas creen que te dan el permiso. El hecho de que yo suba una foto y tú la puedas comentar o dar un like. Tú puedes decir lo que tú quieras. No significa, exacto, que puedas despiadadamente acribillar. Y se está matando dos veces a la persona. Y lo de esa muchacha, lo de esa muchacha y la familia de esa muchacha, diablo. Pero es que eso está pasando ahora, Soyla, con este caso. Y tú sabes cuál es la mejor parte. Y tú sabes cuál es la mejor parte. Tú sabes cuál es la mejor parte. Que cuando tú vas a los perfiles de esas personas. Gracias. Las veces que no son perfiles falsos, lo otro es que tienen a Dios en su corazón. Ay, sí, los hijos. Tienen a Dios en su corazón. O la madre de Pulanito, Pulanito, Pulanito. Exacto. O como pasó con un seguidor que me puso un comentario muy despectivo en un video con mi hijo. Y después dice, cuando veo que la gente comenzó a atacarlo a él, pone, me etiqueta. Me dice, Juan Esteban, tú sabes que estos son comentarios sanos de redes. ¿Sanos? Y yo le puse, pues sanamente te voy a decir. Y le dije todas las malas palabras que el pueblo dominicano y el muchacho que venía a Yaniqueque en los Alcarrizos, en el barrio Oímbia y en la Colombia. Te enseñó. Me enseñó. Y le dije, mira, sanamente y desde el corazón. Te inventaste unas nuevas. Ah, no, sí, unas cuantas. Seguimos. Seguimos. Seguimos el chisme. Y en este caso, Sandra Berrocal. No, estamos en abril. No, estamos en abril, pero esto es para cerrar abril, no te apures. Sandra Berrocal en fuerte lío con Nelfa, con Nelfa Núñez, que ha sido, wow, a partir de ahí yo creo que fue que empezó Nelfa. Sí, Nelfa. Y Verónica Batista. Ese lío fue trendista por mucho tiempo. Lo agarran ahí porque en ese lío fue porque Sandra le dijo, por algún comentario que hizo en la máxima radio show, Caro Brito, le dijo, Caro, te quiero dar un consejito. Y le dio un consejo, entonces Nelfa Núñez en la UCA dijo, yo no entiendo por qué a la gente le gusta tanto aconsejar, y después de ahí Sandra le responde, porque también Verónica hizo un comentario sobre ese consejo, y entonces Sandra le responde a ella y a Verónica. Y Verónica le responde para atrás, ay Sandra, yo por qué quiero a Crazy, si no tú supieras. O sea, ahí empezó. Desde ahí empezó Crazy. Desde ahí empezó el problemita entre Sandra y Caro Brito. A él también tenemos que sacarle un calendario de adviento también. Bueno, por lo menos públicamente, porque ellas tenían su lío hace varios años, pero ahora sí ya pasamos a mayo. Y ahí llega... Nos damos en abril. ¿No, ya pasamos a mayo? Usted nos ha hablado de... Abril, en abril. Y Alexandra MVP dio una entrevista a Dr. Nastra, donde insinuó que ella estuvo con doble A, con Anuel. Con Anuel. La entrevista... Los que saben, saben. La entrevista fue quitada del canal. Se bajó. Pero hoy, 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 Juan Esteban entiende, porque mi fuente de parte de Anuel, la tiró para el medio recientemente. Y le dijo, tuviste que por tú estar hablando disparates, le dijo a Alexandra MVP, como insinuando que estuviste con doble A, cuando tú estabas con el joyero. Y la mandaron a tumbar esa entrevista, porque entre el mundo urbano puertorriqueño, el hecho de que, por ejemplo, que dos amigos, uno le quite la mujer al otro, es una deslealtad, es romper el código. Y ella, con esa insinuación, estaba insinuando que Anuel había violado el código con uno de sus amigos, que es el joyero. Por esa razón, porque mandaron a quitar la entrevista. Y ella hizo la insinuación para estar en el brequebreque, en el Barikistain. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí se desbloqueó un Pokémon. A ver, a ver. En mayo se desbloqueó un Pokémon. Porque ese Pokémon va a continuar, a partir de ahora también. ¿Cuál conocimos? Amelia Alcántara. Ay. Dio su versión de aquellos, bueno, no diríamos golpes, sino más bien aquella bofetada. De aquel incidente. Ajá. De aquel incidente. Que ella dice que no, exacto. Ella iba a decir que ella dijo que no fue una bofetada, pero bueno, lo que el público entendió y entendimos, porque me incluyo, aparentemente, ¿verdad? En ese video, donde ellos estaban compartiendo en un lugar público, en una discoteca, él aparentemente le dio una bofetada. Ella explica y duró un tiempo, diciendo que no, que no fue víctima de golpe, etcétera, 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 que todavía el sol de hoy. No sabe lo de hoy. Pero, pero, él fue detenido, recordemos. Sí, sí, él fue detenido. Y él sí que era detenido. No, 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 no. Tú sabes que duró poco tiempo. Están yendo a terapia, porque ahora recientemente, Amelia le dio una entrevista a Jessica Pereira en Cientaú, muy bonita la entrevista, donde Amelia le confiesa a ella todo y le dice, le explica qué fue lo que pasó. Dice, antes de que él me echara el vaso encima, ya yo le había dado una galleta. O sea, éramos violentos los dos. Y violencia cruzada también. Había violencia cruzada. Ella lo explica y dice, ahora estamos bajo terapia a un punto de que cuando a veces yo le hablo duro, él dice, recuerda lo que dice el terapeuta, vamos a tratarnos con respeto y demás. Y ella habló de todo su proceso. Ah, pero qué bien. Va a terapia, va a terapia con el banero. Ella quiere su marido, que está tratando. Yo les exhorto a la gente que vea la entrevista para que, cómo ella explica todo el proceso y dice ella, yo no sabía que yo era violenta hasta que comencé a ir a la terapia. Pues mira, eso quizás. Qué bueno saberlo, qué bueno por ella. Yo no la sigo, ni sigo su trabajo, lógicamente, porque estoy en trabajo en ese momento y yo estoy cada vez más despegada del mundo del entretenimiento y más enfocada en el mundo de la psicología. Pero el logaritmo, el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, me lo pone. Y ustedes perciben a una Amelia diferente, o sea, más sosegada. Entonces tiene que ver con la terapia. Tiene que ver con la terapia. Y ahora ella escucha, Amelia escucha, incluso alguien le mandó un comentario mío y ella me escribió de una vez y yo le dije, no, more, pasó de ti, de ti, de ti. Y yo le dije, ah, ok, more, gracias. O sea, una cosa muy diferente. Es menos reactiva. Menos reactiva. Ah, pues se está viendo. Dice el algoritmo, el algoritmo. En mayo pasó este suceso que también afecta a uno de las farándulas, que es al doctor Nastra. Es en mayo cuando se conoce toda la situación con el doctorcito. Ahí en mayo es cuando él, lamentablemente, en el programa de A lo Fosque, radio show, él sale llorando, explicando y todo eso. O sea, todo partió de ahí cuando ya, bueno, más luego vimos cómo se desarrolló todo. Y cómo se ha ido desarrollando. Y las heradas que quedaron las dos familias, tanto la familia del doctor Nastra como la familia del joven fallecido. Incluso la mamá de ese jovencito llegó a decir que ella no tenía ningún inconveniente en reunirse con el doctor Nastra y conversar con él siempre y cuando fuese privado. Y eso habla de una gran nobleza de parte de esa señora. Una gran nobleza, una grandeza espiritual y emocional de esa señora. Y tú sabes que... A lo mejor se reunieron, probablemente se vieron porque ella dijo que su condición era que no se hiciera show mediático con eso. Yo creo que al final, yo estoy aquí especulando, creo que sí, porque el que conoce a Vincent es un muchacho muy noble. Y yo sé que así mismo como él estaba sufriendo el hecho de esa confianza rota con su hijo. Estaba sufriendo quizás también la pérdida del hijo de la familia. Es una gran pérdida para ambas. Es una pérdida para las dos familias, por supuesto. Yo incluso llegué a referirme a ese tema y decía, claro, no es equiparable, eso no se compara. Eso no se compara porque una tiene a su hijo muerto. Una tiene a su hijo muerto, el otro tiene a su hijo enterrado en vida. Correcto. Sí, 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 y socialmente enterrado. Y tú sabes que... Eso no se equipara por el amor de Dios. Tú sabes que ahí, Zoyla, y volvemos otra vez a caer en lo mismo que pasó con lo de Chantal, que acribillan a las personas, esté vivo o lamentablemente hayan fallecido. Porque entonces ahí también mucha gente se montó en la ola con el doctor, con el doctor Nastra, ¿verdad? Que es la figura en este caso. Y se montó en la ola de odio, de muchas cosas, de negativas. Aunque, claro, mucha gente lo apoyó y apoyó la... No lo que pasó, porque lo que pasó no se apoya. La reacción del papá. Exactamente. Se pusieron en ese lugar de ambas partes también. Sí, sí, sí. Donde, como tú dices, ambas partes perdieron. Entonces, pero hubo mucha gente en el estilo odio. Y que conste, no es equiparable. Yo vuelvo a decir lo mismo, en la góndola donde yo compré, hay en oferta. Y tú sabes qué, daba mucha pena ver lo ligero que seguimos siendo los dominicanos, criticando a un papá que hizo con su hijo lo que podía con lo que tenía, y que al final de cuentas, el padre trata de que su hijo vaya por el buen camino, pero las decisiones son de su hijo. Exactamente. Y de verdad, o sea, aparte de todo el dolor y esta situación de este hombre, ver a su hijo preso, ver que falleció una persona, tener que oír al otro decirle cómo ser buen o mal padre, debe ser muy difícil también. Es muy difícil. Tú sabes que ahí mismo en mayo nos quedamos y le digo, vayan agarrando las emociones, agarrando la emoción. No, pero este año fue. Agarramos la emoción. Y en el mamá vamos en mayo. En mayo. Y en el cuarto personal. Fuego por arriba y fuego por abajo. La emoción en enero de Yailin embarazada cuando le voló a fogón. Sí. Yailin parida en febrero, Anuel declarando que está separado de ella. En mayo fue. La colaboración. La colaboración. ¿En mayo? En mayo. En mayo es que el colaborador comienza a viajar para acá, comienzan los rumores. Arrega la cartera. Comienzan los rumores en mayo, pero no es hasta agosto que ellos dan a conocer que tienen una relación. Pero en mayo fue que empezó el compromiso. Ok. En mayo empezó la colaboración. La colaboración. Y en agosto fue la relación. En agosto es que empezó la relación. La relación fue en agosto. La relación en agosto. Ok. Bien. Señores, le estamos enseñando el deber de todo esto, pero también hay sucesos que no lo apunto para no seguir lacerando, pero también entre mayo y la fecha en que estamos fue la situación pública de Tamara Martínez y su esposo Emilio López. También en ese periodo de tiempo fue lo que pasó esto. En ese periodo de tiempo. En ese periodo. Entre mayo y la fecha en que estamos fue que arrancó. Y a partir de mayo realmente hubo personajes que fueron la farándula. Sí, sí. Que la farándula se concentraba en Yailin, que no ha parado. Experimentos sociales. No sigue parando. No sigue, o sea, vamos a continuar con Yailin por mucho tiempo, donde dio a luz lo de Tecachi. Ahí sí ya luego se divorcia formalmente de Anuel. Y en el caso de Amelia también, la salida del edificio rojo. Del edificio rojo. El famoso edificio rojo, donde entra entonces con Luigni. Hasta la fecha, hay rumores de que... Bueno, también en alguna entrevista también Santiago ha dicho que la quiere de vuelta, pero ella dice y sostiene que no hasta el momento, ¿verdad? Donde Luigni también ha aclarado que tiene contrato. A partir de esa misma fecha, tú tienes también la pasada por el mañanero de Caro Brito, la salida de Caro Brito y la entrada al edificio rojo. Que tampoco ha parado el pleito entre Caro Brito, entre Vitaly, que todavía es el sol de hoy, y se han pasado todo este lapso de tiempo. Ya estamos haciendo el resumen de ahí para acá. Porque es que todos se han mantenido... De ahí para acá, hay un fruit punch. Dale, prende la licuadora. Dios, la farándula, 2023. ¿En qué mes que estamos? No hemos llegado ni al 6 todavía. Estábamos en mayo, pero ya ahora vamos al fruit punch. Porque en junio... Enciende la licuadora. En junio, por ejemplo, sale Honguito de la cárcel. Ah, porque había entrado a la cárcel. Exacto. De haber... Cuando atropelló a la persona que recordemos, el ciudadano haitiano, el 29 de octubre del 2022. Entonces, es donde cae preso y fue liberado en junio. Se supone que el señor no debería conducir, ¿verdad? Porque, de hecho, él ni siquiera se provoca, no tenía licencia, que no se sabe qué hacía con el vehículo manejándolo. Sin embargo, el otro día él subió una foto de que se acababa de comprar un Mercedes. Yo me quiero imaginar... No, pero había una gente que se lo estaba imaginando. Por eso te voy a decir, yo me quiero imaginar... Que de verdad... No, que de verdad se lo van a manejar. Porque recordemos que lo primero que se dijo cuando él atropelló a la persona fue que él no era el que iba manejando. Y había un disturbio, que era un primo, que si no... Se le había pagado a alguien para que asumiera la culpa. Exactamente. Sin embargo, luego se demostró que sí, que era él. Entonces, yo espero en Dios que de verdad otra persona le esté manejando el vehículo. ¿Y qué canta Honguito? Ay, bien, gracias. De reggaeton. Yo no me sé nada de Honguito. De reggaeton. Oye, eso se llama que yo... Él es más como de TikTok, ¿no? No, Honguito es de calle. No, no. Calle, calle, calle. Continuamos. No me sé nada de Honguito. Señores, este ya en el Fruit Punch hay que poner en los ingredientes también el hecho del problema que hubo con la imagen de Yailin. Explico. La imagen de Yailin para los premios, la imagen de Yailin para tal sitio que ahí estaba dentro del equipo Carlos Martínez. O sea, asesor de imagen. Ahí comenzó el ataque por algunos sitios. No me aborden al artista. No me aborden al artista. Ay, Dios mío. Al igual que ahí inicia también el escándalo. ¿Y quién es No me aborden al artista? Se llama Blady Gómez, un joven que ha trabajado... No, cubano. Cubano. Que ha trabajado, por ejemplo, relaciones públicas y algunos artistas y eso. Y locales también. Y locales de aquí. O sea, entonces, de ahí viene cuando le dan una visa humanitaria a Yailin para presentarse en el Madison. ¿Humanitaria? Sí, le dieron una visa humanitaria. Para rápido. ¿Una visa humanitaria va a presentarse en el Madison? ¿Para presentarse en el Madison? ¿Humanitaria? Sí. No, 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 no. He quedado impactada. No, de verdad. Sí, sí. Así que dejo. Me quedo impactada. Una visa humanitaria. Yo quedé como el emoji. No, 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 es que debe ser una... Yo suponía una visa de trabajo, pero humanitaria. No, humanitaria para presentarse en el Madison. Porque era rápido. Se presentó en el Madison. Ahí fue cuando ella se presentó con los shorts y las botas aquellas. Que fue un desastre. Fue re que tú está mega criticada. Ay, no hemos hablado de la bachata. Su primer tema. Exacto. Sacó... No, el primer... Ese video estaba muy bien. El primer tema fue... No, el primer tema fue con Shadow Blow, que se pegó muy bien. Ah, sí. Que fue una bachata. Ahí fue que Meli Mel comenzó a estar en el equipo de trabajo. Y luego sacó la bachata que sí se pegó. Egoísta. Egoísta. Que fue una bachata acabando con Anuel. Fue una bachata estilo el Vista Rap de Shakira. De Shakira. Pero versión bachata de Yailene. Ay, hasta ahí. Pero a mí me gusta esa canción, es chulita. No, sí, tú chulísima. Hasta ahí estamos todos contentos. Y el video espectacular. Es el vestido con el vestido rojo. Sí. Bellísimo. Egoísta, mentiroso y narcisista. Sí, se pegó y todo. Ah, ¿qué pasa? En mi película no eres protagonista. Esa misma. Exactamente. Entonces, después de ahí, después de ahí, de ese evento, viene también el evento de las extremas. El dime y directe de las nuevas extremas versus las viejas extremas. Y de hecho, entre las nuevas extremas también. Y entre las nuevas extremas. Ay, no, de verdad. Porque Nelfa ha sido noticia el año entero. Nelfa se le ha dado. Ah, pero ahí salieron las viejas extremas. ¿Fue ahora que salieron? No, no, no. Las viejas extremas ya se habían ido. Pero entonces empezó el dime y directe entre las nuevas y las viejas por una entrevista en Noche de Luz, donde las muchachas como que reclamaron que dejen de compararlas. Después de esto, entonces, todo. El bochinche extremo lo voy a simplificar. Después de esto, vimos que en Agua Splash, Nelfa y Verónica tuvieron como un encontronazo por un micrófono. Y después de todo eso, que nos dieron Nelfa por mucho, vino el comentario de Nelfa hacia su compañero José Matos. Que sí era autista. Que, ven más acá, muchachos, tú eres autista, es para denostar que él estaba diciendo algún tipo de idiotez. Esto provocó que en un fin de semana le dieron hasta con el cubo del agua. Y con lo que no tenían también. Exactamente. Y Nelfa después pidió disculpas. Ahí, gracias a Dios, se calmó Nelfa. No, porque después salió un video de ella donde ella decía, no sé quién era del video, y se volvió a encender el candelero. Sí, porque el video, no, el video ya lo hizo esa misma noche. O sea, el tema se hizo viral el viernes. El sábado en la noche, ella estaba en un video comiendo langosta y eso, y dice, como que sí, sí, yo soy sí, la viral ahora mismo, qué sé cuánto. Como que lo estaba vacilando después. Y como que se encendió otra vez. Exacto, entonces el domingo ya pidió disculpas. Y antes de eso ya había tenido el conflicto también por un accidente, o sea, donde ella la iban a atropellar. Yo me río por cómo ella lo dice. Donde la iban a atropellar y en una plaza. Luego de eso, entonces, con iluminada, comienza un dime y direte entre que si fue por un templo, que si fue por un caballero. Ay, santo Dios. Que si fue la esposa. Que si fue la esposa de él, que intentó atropellarla. Exactamente. Donde ella desmintió esa parte. Simplemente todo se quedó en que fue un problema X con una persona X. Exacto, en una plaza. Lo que yo tengo entendido. Se quedó en X. No, y de verdad lo que yo tengo entendido, lo que a mí me dijeron fue que en esa plaza ella se había estacionado mal. O sea, Nelfa llegó y como que estaba bloqueando a la persona que tenía que irse. Como que se disgustó la persona y entonces como no salía Nelfa a mover el vehículo, como que por eso fue. Pero que no necesariamente fuera ella, sino la persona que me estaba bloqueando, dueña de un vehículo. Exactamente. La persona que me estaba bloqueando, dueña de un vehículo, que resultó ser ella. Exactamente. Correctamente. Lo que pasa es que nosotros hacemos homenaje a la frase célebre de difama, difama, que algo queda. ¡Ay, Dios de la gloria! ¡Qué mal, eh! ¡Qué difama, difama, que algo queda! ¡Seguimos! Este año también la famosa querella de nuestra querida Isaura Taveras contra nuestro amigo, entre comillas, Santiago Matías. Sí. Donde, obviamente, luego de muchos ataques y acusaciones, que creo que son de dominio público, pues ella procede a querellarse exactamente en un proceso que todavía, todavía continúa. El proceso sigue abierto. Exactamente, sigue abierto. Lo que pasa es que tú sabes que se va reenviando. Es un proceso. Exacto. El proceso es un proceso. O sea, ella no desestimó. No. Y como no desestimó, el proceso continúa. Aunque ya él, hace como un mes, más o menos atrás, pidió disculpas. Ah, ok, ya se disculpo. Aún así, él mismo también admite las disculpas, que si ella quiere continuar con el proceso, que lo puede hacer, pero obviamente está en su derecho y ella quiere continuar. Ok. Como debe ser. Ok. Seguimos. Seguimos. Este año, ya vamos a llegar a finalizar este año, que es cuando sucede. Bueno, antes de eso, viene el problema. Señora, pero que todos ustedes han dicho el chisme. ¿Y dónde ha habido algún... ¡Farándula! Exacto. Estamos farándula. Espérate, espérate, espérate. Este año, Techi fue a los Grammy. Y conoció a Laura Pausini. Este año, digamos que de alguna forma, hay un renacimiento del merengue. ¿Femenino? No, no solamente femenino, sino que teníamos un buen número de artistas nominados, artistas dominicanos. Porque hubo un tiempo que aquí no había nominación, o no, aquí, que los Grammy latinos no tenían nominación de merengueros. De merengueros. De merengueros de aquí. Sí, porque en ese año tuvo una nominación, creo que Olga Tañón, pero de merengueros dominicanos no hubo nominación. Nosotros nos gusta lo de aquí. Exacto. Eso es lo que queremos nominar. Este año. Bueno, hay que mencionar logros. Hay que decir que también en el año, Eddie Herrera tuvo un tema viral con el coreano. Ah, la del coreano. La del coreano. Ya no lo baila. Yo se lo pido. Y yo me sé la historia del si ella se lo pide. Si yo se lo pido. ¿Se puede? ¿Se puede decir? No, porque le correspondería a él contar la historia. Yo no creo que él tuviera ningún empacho en contar la historia. Pero la intención de Eddie no fue que eso se viralizara como se viralizó. ¿Qué pasa? Que es muy veleidoso el gusto popular. Y tú no sabes dónde es. No. Claro que no. Tú no sabes dónde es. Esa magia la tenía que yo conozca una sola persona, don Jackie Núñez del Rico. Listo. Jackie Núñez en el show del mediodía se estrenaba un tema y Jackie miraba. Había unas gradas en el show del mediodía y Jackie miraba y decía. ¿Eso se pega o eso no? No. Jackie lo decía. Yo no voy a decir al aire cuál era su expresión, pero Jackie decía. Eso es un hit. Mira la grada. Señores. Ya se me moda. Y ese era un hit. Tú sabes que la única persona que yo conozco. Con ese olfato, solo Jackie Núñez. En la actualidad, la única persona que yo conozco que tiene ese olfato es Jonathan Vélez. El Vélez, sí. Que es el director de Fidelity, de la Z. Ah, ¿sí? Sí. Y Jonathan escucha un tema de quien sea. Aquí, internacional, lo que tú quieres, dices, ese se va a pegar. Todo es papi, todo es papi. Y eso, ese, 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 y de verdad, ese. Con Eddie pasó eso. La intención no fue esa. Realmente. La intención no fue esa. Eso es una improvisación en un baile. Sí. Ese tema es una improvisación en un baile. El tema surge de una improvisación en un baile. Eso es lo más bueno. Lo que pasa con Toño. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Ay, sí. Este es un examen, este es una piedra, este es un peñón. Me voy de aquí. Este es un peñón. Uy. Ustedes saben, por casualidad, de dónde surge la expresión, ajútate, Candita. No. 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 De bueno, no, dale. Dámela. En el show del mediodía, había un camarógrafo de nombre Alexis. La mamá de Alexis se llama Candita. Ok. Y el torito, para molestar a Alexis, le decía que él tenía algo que ver con Candita. Y así comenzó él a decirle, ajútate, Candita, para molestar a Alexis. Oh. Esa es la historia de la juta. Para que te voy a hablar. Esa es la historia de la juta de Candita. Esa es la historia de la juta de Candita. Candita es la mamá de Alexis. Ay, me encanta enterarme de esas cosas. Porque son expresiones. Candita es la mamá de Alexis. Ah, pero oye, ¿para qué tú? Mira tú. Cosas que uno no sabe, que uno la escucha ahora y uno no tiene ni la menor idea de dónde Ese es el origen. Ese es el origen. Me encanta. Me encanta. Como no sabían ustedes que dentro de las tantas cosas que se han especulado de mí, ay, ajá, ella no es mi hija. Ay, ¿ustedes no sabían esa? Yo sí me la sabía. Esa sí me la sabía. Dentro de las tantas cosas que se han especulado de mí, Cristal no es mi hija. A mí me demandaron en bonao porque yo me había robado a Cristal. Ajá, sobre todo yo. A mí un proceso. Casi, no me parezco. O sea, ella me mandó a hacer cirugía a placer. De las tantas cosas que se han especulado de mí, Cristal no es mi hija. Cirugía a plástica y cirugía de sangre, porque hasta el mismo tipo de sangre somos nosotras dos, que somos el único tipo de sangre en nuestra familia. Cirugía con Milán. Antes de Milán. Eso sí me la sabía. Te estoy diciendo a ti. Porque me la contó. Ok, ok, ok. La robó de bonao. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Me sometieron en bonao? En la Suprema. No, 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 en bonao, en bonao. ¿Cómo te sometieron? ¿Una señora? Sí, 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 claro. ¿Una pareja? Claro, una denuncia porque yo me había robado a Cristal como la mejor historia de una telenovela. Ya lo sabe. Yo no podía tener hijos. Yo era infértil. Y entonces tú tuviste que robar eso. Y después me arrebata a París. Porque Dios hizo a las tres como una misma. Sí, sí, sí. Con tan buena suerte, con tan buena suerte, con tan buena suerte, con tan buena suerte, que solo un 7% de la población mundial es O negativo. Cristal y yo somos O negativo. Ay, pues ya yo sabía dónde podía buscar sangre. ¿Tú también? Sí. Tú sabes que solo un 7% de la población mundial tiene O negativo. Y en lo larga que es mi familia, que cuando cenamos somos 40, la reunión de los Primo Luna somos 90. Entre todos nosotros. Nosotras dos y Milano. Cuatro. Cuatro. El tío Migue, Mami, Cristal y Milano. No, mira, si tú superas mi casa. Ustedes lo pueden donar a todos. Se da un caso. Pero solo que no, pero usted es solo la negativa. Por lo que quien tiene O negativo debía tener un listado de personas y de hecho debíamos andar con una placa con nuestro tipo sanguíneo. Sí, tú sabes que bueno que mencionas eso. Yo tengo en mi casa algo, será una diocidencia. Los hermanos de mi papá, de como 8, 5 más mi papá 6, tienen O negativo. Mi amor, ya tú sabes quién es mi lista. De los hijos de mi papá, los dos más pequeños tenemos un tipo de sangre. Ah, bueno pues. O sea, de sus seis hijos, el más pequeño y yo tenemos O negativo. Bueno pues. Que las veces que a papi lo han tenido que intervenir, somos nosotros que le donamos la sangre. Bueno pues me robé a Cristal y me la robé con mi mismo tipo sanguíneo. Porque el hospital donde yo dije que nació Cristal en Puerto Rico, nunca existió. Tuve que, señorita, yo tuve que buscar una certificación. Yo tuve que buscar una certificación. Del pediatra que recibió a Cristal, del ginecólogo que hizo el parto y del hospital que había cerrado, que era una clínica privada. Te digo a ti. Seguimos. Bueno, no se puede quedar el chisme. Bueno, lamentablemente, Soyla, este año fue de chismes. Sí, sí, sí. Más que de farándula, cosa que me tomo la libertad de hacer un paréntesis que yo detesto. Y bueno, se lo he comentado a ellos y lo he dicho al aire. Qué feo que nos hemos basado en una farándula, si se le puede llamar, entre comillas, farándula. No, no, realmente eso es farándula. Es farándula. Lo otro sería entretenimiento. Este año ha sido de farándula y no de entretenimiento. De farándula mala, o sea, sucia, de farándula de yo te digo, tú me dices, te insulto, te denigro. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, cosas que pasan, por ejemplo, de las últimas noticias fue lo de Caro Brito y Sandra por el asunto de Crazy. Ay, eso estuvo muy feo. Exactamente. Entonces, a mí me parece desagradable porque obviamente es algo que debería ser íntimo porque, verdad, fueron cosas que pasaron en la intimidad. Sobre todo, ¿tú sabes por qué? Y que incluyen niños. Hay hijos de por medio. Exacto. Es penoso, es penoso. El internet tiene una memoria eterna y esos niños van a clases y los niños hablan y escuchan. Se nota terminando el tiempo. Tú sabes, qué bueno que mencionas eso. Te voy a decir algo. Eso siempre ha pasado. Después, cuando estemos nosotros en privado, yo les explico. En otros países que estaban más avanzados que nosotros a nivel de televisión, era así o más ácida. Sí, 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 sí. Entonces, no se puede quedar lo último que ha sido todo lo que está pasando en torno a Yailin, la más viral. La denuncia de que si Tecachi la maltrataba, llamara a Santiago Matías. Santiago Matías a salir corriendo, a buscarle ayuda. Señores, ese audio es desgarrador. Desgarrador. Eso parte la alma. Y tú sabes qué, tú sabes qué, lo penoso es que esa niña, y cuando yo digo esa niña, yo vuelvo a referirme a ella como lo que es, es una muchachita. No, no, porque es una muchachita. Es una muchachita de 21 años. Sí, pero aquello tiene un millero. Puede tener el millero que tenga. Sigue siendo una muchachita de 21 años. Usted a su alrededor puede tener una hija de 21 años. Recuerde quién era usted cuando tenía 21 años. Lo que menos necesita esa muchacha es toda esta cantidad de juicio. Tú sabes qué, lamentablemente, esa muchachita es un referente de un ciclo de la violencia perfecto. Perfecto. Delibero. Exacto. O sea, comienza con una fase de tensión, hay un estallido, hay una reconciliación para volver al punto de inicio. Y yo lo he dicho una y muchas veces. Antes de que una mujer logre salir de una relación violenta, ella hace una media de ocho intentos. ¿Cuándo la mata? Cuando ella dice, me voy. Ojalá, ojalá, pero ahora qué pasa. Esa muchachita no tiene para dónde ir. Esa muchachita no tiene para dónde ir. O sea, esa muchachita está acorralada. Ella no tiene para dónde irse. Pero además tiene un proceso judicial en su contra que no le permite salirse de ahí. No le permite salirse de ahí. Está sola. Pero, bueno, ¿por qué volvió con él? No tiene otra cosa, señores. Y hay una normalización de esa violencia. Lamentablemente. Si usted se pone a indagar en la historia de esa muchachita, es muy probable que esa violencia haya comenzado hace mucho tiempo. Y no con ella. Esa violencia pudo haber comenzado generaciones atrás. Y en generaciones atrás, yo incluyo a su madre y probablemente hasta a su abuela. Si usted hace el rastreo de la historia de esa muchachita, ustedes verán cómo la violencia atraviesa múltiples generaciones. Entonces, es una pena. Ojalá, ojalá que haya quien pueda rescatar a esa niña. Dios mío. Nos juntamos mañana. Sí. Si ustedes quieren, pueden volver con lo que se les quedó. Está bien. No te oponen. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.